Yo le quiero decir a Alberto Hidalgo, entre ahora mismo a Alberto Hidalgo para que... Cortamos a León y Vasquez del aire. Y él piensa que todavía estamos en el aire, cabrón. Hay unos comentarios en el cual él me está diciendo, Justin, yo le digo, sí, sí, yo soy el Justin Latino. Y él me está diciendo, este... ¿Qué, Justin Bieber? Sí, 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 él me dice, deja el viaje que tú tienes, tú me conoces bien. Me dice, no te equivoques, papito. ¿Sabes? Como una amenaza. Nos vamos a ver en Puerto Rico, ¿entiendes? Mira, papito, yo... Mira, 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 mira. O sea, yo soy calle, oíste lo que te digo. Yo tengo la gente a la U.E., yo no sé a la U.E. O sea, mira, papi, si tú eres un tonto, ¿entendés lo que te digo? No prendas un maniquetazo a mi antes de eso. No, 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 pero él me está... Nos vemos en Puerto Rico, pero nos vemos en Puerto Rico, ¿entiendes? Yo no tengo miedo, somos iguales, cargamos con lo mismo. Tenemos bolas, tenemos lo mismo, ¿sabes? Y te digo... Es terrible. O sea, él dice que yo me echo pa' atrás. No, 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 yo no me echo pa' atrás. O sea, yo sigo pa'l frente con cabeza en alto. Yo estoy bien seguro de lo que yo estoy diciendo y haciendo. Y realmente, él dice que yo no salgo de la isla porque en ningún lado me conocen, en ningún lado... Me conocen en Puerto Rico y se alarme reír, ¿no? Mira, me conocen, molusco. No, no, palabras finales para Alberto Steyer. Puerto Rico y las redes sociales están consternadas ahora mismo con esta noticia. Ahora mismo el país está detenido, definitivamente. Sí, mira, yo lo que le digo es, Alberto Steyer, no tienen que venir dos, tres o cuatro pelagatos, ni lambones y mamones tuyos a defenderte, a hablar conmigo. Háblame tú y cuando tú me hables, quiero que sepas. Yo no te conozco, tú no me conoces, por vernos solamente tres veces. Díselo cantando, díselo cantando. Tú no me conoces, yo no te conozco, yo no te conozco. Tú no me conoces, no sabes lo que doy ni lo que puedo hacer. Yo no te conozco, tú no me conoces, por solamente tres veces. Que nos vimos o nos saludamos. Te crees que ya somos amigos, que puedes hacer o decir lo que te dé la gana pues conmigo. Pues no papito, estás en un viaje, tú no me mandas. Tú estás loco, tú no puedes, a mí puedes mandarme. Tú no me mandas, ok, te patines el coco. Tú a ti estás tratando a mí de chantajearme. Pues no papá, estás equivocado, estás en un viaje. Que esta vez la voy a montar y no me voy a quitar. Tú sabes que yo soy el duro. No me digas mal ha nacido porque tú no hiciste nada por mí. Ey, tú que esto has hecho por mí. Ey, mira, mira, mira Alberto Starr, tú no has hecho nada por mí. Deja de roncar y hablar miel porque el que está hablando miel eres tú, no yo. Giovanni Vasquez, Alberto Starr. Papi, no te voy a dar más fama ni pauta. Paga para que te acredite. Giovanni, Giovanni Vasquez, nos fuimos lejos. Seguimos en la mega, 106.nfm. Alberto Starr, si tú quieres más, sigue. Si no, quédate tranquilito. Mira papi, recógete. ¿Oíste? Recógete papi. Ponte pa' lo tuyo. No me lo puño. Ah, mira, tú me lo puño así. No, puño no. Tú dijiste que si un bofetón, pues mira el rectón, rectón y después gancho. Pum, rectón, pum, pa. No, 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 ningún payaso. Yo no soy ningún payaso, Alberto Starr, tú estás equivocado. Y yo creo en Dios y yo ando con Jesucristo y yo no he usado a Dios pa' taparme. Él me tapa con su manto, él me cubre y me protege. ¿A qué? Yo ando con Dios. Mira, papi, permiso, permiso. Por eso, sigue hablando con tu público ahí, en lo que nosotros resolvemos algo. Vaya, cagorlo. Sigue hablando. Sigue hablando, papi. Yo, yo, Giovanni. Giovanni Vazquez, 106.9 en la mega. 106.9 en la mega. Ay, Dios mío, pero ¿qué pasó ahí? Mira. La burbu se... Casi se cae la burbu. Está pa' el car. Caminando con... Sí, sí, yo, caminando con burbu. Casi se cae ahora mismo. Mira, Dios mío. Seguimos, seguimos. Así que un saludo a Alberto Starris de Giovanni, papi. En vivo. Estamos en la radio y la televisión, en donde sea, ¿ok? Respeten para que lo respeten. Yo opino lo que yo quiera. Libremente. Yo tengo talento y a mí me respetan y me quieren en Puerto Rico como cantante. Aquí yo me hago los chavitos honradamente y legalmente. Yo no tengo en otro país ser chavo, ni hacer reconocido, ni nada por el tiro. Yo me quedo en mi isla donde yo nací. Yo crezco aquí. Aquí yo me favo. Aquí yo me esfuerzo para que me quieran, me conozcan. Y sembrar para cosechar. Giovanni Vázquez, el duro. Y no te metas conmigo, te metes con los míos. Nos fuimos lejos. Giovanni, gran Jesucristo vive. Abadante, les quiero mucho. Giovanni Vázquez.